Y yo me imagino a ese hombre entrando al cielo, y cuando él entra, nadie lo conoce. Y se queda sorprendido todo el mundo en el cielo, los ángeles, los 24 ancianos. Dicen, pero ¿y quién eres tú? Me imagino que él dice su nombre, yo soy Joel Martínez. Dicen, pero ¿a qué iglesia tú perteneces? Dicen, no, yo no pertenezco a ninguna iglesia. Pero ¿y qué doctrina tú tomaste que está aquí en el cielo? Imagino él contestándole, no, yo nunca he tomado doctrina, de hecho no sé qué es lo que es la doctrina. Y pues me imagino que tú estás aquí porque tú hiciste muchas obras de bien. Me imagino él decir, no, yo nunca he hecho bien a nadie. ¿Y quién tú eres? Un ladronazo, un ladrón. Dice, pero ¿y por qué tú estás aquí? ¿Cómo tú entraste? Me imagino a ese hombre contestándole, diciéndole, el hombre que estaba al lado de mí en la cruz, me dijo que yo podía entrar. Y me parece ver a muchos cristianos negarle la entrada al cielo a la gente. Y nosotros condenamos a la gente y se la ponemos difícil, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, cuando la salvación es tan sencilla como reconocer que Cristo murió en la cruz por nuestro pecado. Miren, nosotros somos de países diferentes, de denominaciones diferentes, pero si hay una cosa que nos une hoy aquí es que reconocemos que sin Jesús es imposible llegar al cielo. Amén. Amén.